Lente Regional, noticias y opinión. Así que es un agradecimiento especial a Batallón de Desminado Nº 1, al Brigadier General Francisco Javier Cruz Ricci y también a toda la comunidad de este corregimiento quien apoya y colabora junto con el ejército todo este proceso de desminado. Esto significa que las familias campesinas de este corregimiento y el de Corregimiento San Martín, que es el primero que se logró declarar como libre de minas, puedan tener la tranquilidad de transitar por todo su territorio sin el riesgo de que puedan caer en una de estas minas. Para el municipio de Florencia significa que venimos haciendo la tarea y que junto con el ejército nacional estamos avanzando en este proceso de manera bien positiva. Alcalde, una noticia buena sumada a lo que el consejo le ha aprobado a usted, el proyecto para la compra de maquinaria, ¿qué significa estas dos capas para zona rural? Bueno, yo creo que es muy importante este compromiso que hicimos de la adquisición de una combo de maquinaria para atender las vías rurales y urbanas del municipio, pues es un compromiso que quedó plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal, que quedó plasmado en los consejos rurales que hicimos el año pasado en los siete corregimientos y adicionalmente que es un pedido a gritos de toda la comunidad rural. Yo salgo permanentemente al campo, a las veredas y realmente lo que más solicita la gente, los presidentes de junta, son intervenciones en las vías terciarias y en las vías rurales del municipio. Y no teníamos como municipio cómo darle respuesta a este requerimiento tan permanente. Muchas gracias, alcalde Ingeniero Andrés Maduro Superdomo. También estamos con el señor Jaime Vargas, es el presidente de la Asociación de Juntas del Corregimiento Venecia. Presidente, bienvenido a la interrional y ¿qué significa para ustedes las comunidades campesinas este hecho del día de hoy? No, muy importantísimo, porque la verdad es que sentirnos libres de minas y de todos estos artefactos peligrosos y que nuestro territorio quede libre, pues es una gran satisfacción poder nosotros andar por todos los senderos y por todos los sitios a ejecutar los trabajos de campo y sin ningún riesgo. Muchas gracias, presidente de Asociación de Juntas, Jaime Vargas. Bueno, pues de esta manera hemos informado este importante hecho, la declaración de zona libre de artefactos explosivos del Corregimiento Venecia en zona rural de la ciudad de Florencia. Desde Puerto Arango, con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Producción de eventos Guaro de Oro, en el dos mil diecisiete, estará en las festividades caqueteñas, con tarimas, sonido profesional, de última tecnología, drone, pantalla LED, circuito cerrado de televisión, iluminación y generador eléctrico. Contamos con equipos y una producción de nueva generación. No igualamos, superamos para ser los mejores del sur del país. Porque invertimos y creemos en nuestra tierra. Guaro de Oro se toman los más importantes eventos del Caquetá. Estamos ubicados en la zona rosa de Florencia. Contáctenos. Tres diez dos cincuenta y nueve ochenta y uno cuarenta y siete. Producción de eventos Guaro de Oro. Apoya, convirtiéndose así en su mejor alternativa. Apoyemos lo nuestro. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.